¿Vámonos más? Dale Cuando no tenía nada decía Cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché a Prince bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Maya dayan suye Daya, dayan Aina Maya dayan suye Daya, dayan Aina Cuando llegó carta la abrí Cuando viste el es que está bailé Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré Cuando te encontré me perdí Cuando te vi me enamoré Maya dayan suye Daya, dayan Aina Aina Oh, amaya dayan suye Daya, dayan Aina 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 Daya, dayan Aina 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 Gracias.